El de J.S. es mi corazón récord, el de Minneapolis, ya estoy aquí, Marcelito Pauta, para el mundo entero, para todas las solteritas, que la voce, que bonito. El de J.S. es mi corazón, el de Minneapolis, ya estoy aquí, Marcelito Pauta, para el mundo entero, para todas las solteritas, que la voce, que la voce, que la voce, que la voce. Marcelitas arriba, la vía de Minneapolis, Nueva York, Massachusetts, Chicago. Cierre Solterita, bailando más solita, Cierre Doncelita, gozando más sonrita, José Lito cantando, todo el pueblo bailando, José Lito cantando, y mi gente bailando. Desde Estilo Records, Maestro Mani, suelta en tu acordeoncito, como tú lo sabes, José Lito cantando, para todas las solteritas, con mucho cariño. Cierre Solterita, bailando más solteritas, que la voce, 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 que la voce. Vamos bailando, mis solteritas. Cierre Solterita, bailando más solteritas. En esta noche de cristal, yo quiero bailar contigo, en esta noche de reигрen, yo quiero bailar contigo. Tal vez de la solteridad, estoy equivocado Tal vez de la solteridad, estoy equivocado Amigos cordiales, no me dices de risa y chingorazo Cienta vida Gracias a mi Dios, por darme grande talento Cierre solterita, bailando mayorita Cierre tonterita, gozando más bonita Joselito cantando, todo el pueblo bailando Joselito cantando, todo el pueblo bailando ¿Cómo se goza? Amo las palmitas, ¿cómo se mueve? Y esa chingurita chiquita Es de mi abuelo, es de mi cuarto versión Para todos mis amigos Para mis amigas artistas, para mis amigas Cienta vida De mi gente Cantando todo el mani Con cariño Con ser manos chingorazos Que roce Ciento sociales La maestra humani El estilo eco De la gente santa Conocido Como el esperador canario A toda mi familia, me la doce Gracias a mi Dios, por el talento Gracias a mi Dios Gracias a mi Dios